La gestora social de Boyacá, Tatiana Ríos Cruz, viene adelantando una estrategia que busca darles herramientas a los menores de edad para aumentar su autoestima y de paso denunciar hechos que pongan en riesgo su integridad física y psicológica, esto a través de la Secretaría de Integración Social. Iniciamos también ya nuestro recorrido con la estrategia Mi Voz es Mi Poder, tenemos un material diseñado, unas cartillas para nuestros niños y niñas del departamento en algunos municipios donde se presentan mayores índices de violencia sexual infantil y empezamos ya a entregar este material, un material que le va a servir a nuestros niños para conocer esa ruta de prevención, esa ruta también de atención en casos de abuso sexual infantil específicamente y de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Para fortalecer este aspecto con la niñez y adolescencia, la seccional departamental y la gestora social, este año adelantaron el primer encuentro del Consejo Consultivo de Mujeres integrado por las gestores sociales de los municipios. Presentó un plan de acción que se va a trabajar durante el año 2021, estas apuestas también para la conmemoración del 8 de marzo, entonces hemos venido hablando con cada una de las consultivas, con su presidenta, está conformado, este consejo se renovó en el año 2020 en un 60% y ahorita pues contamos con nuevas integrantes que también le han dado nuevos aportes, grandes alianzas para la construcción de nuevas políticas y un trabajo social muy importante en favor de las mujeres en el departamento de Boyacá. El Consejo Consultivo y la Cartilla también buscan capacitar a los funcionarios para que no se revictimicen a las víctimas de toda clase de violencia intrafamiliar o social. Estamos ya definiendo el trabajo articulado con la alcaldía de Tunja y todas las entidades del mecanismo articulador de prevención de violencias contra la mujer y violencias de género para dar cumplimiento a ese pacto que firmamos el 25 de noviembre, el pacto de la no agresión y en el tema interinstitucional, el capacitarnos como entidades públicas para abordar esos temas de violencia, para abordar a nuestras mujeres y que no haya más revictimización en las instituciones públicas. La entrega de estas cartillas y visitas a los municipios se daría en los próximos días, esto teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad contra el COVID-19.